Familias marroquíes buscan a muchos de los niños que han entrado en Ceuta, les engañaron diciéndoles que iban a ver jugar a Ronaldo. Alucinante la información que nos hemos encontrado publicada en el faro de Ceuta. Según se relata en un artículo, cientos de familias marroquíes de la localidad de Castillejo se están buscando desesperadamente a sus hijos, ya que la mayoría de ellos fueron engatusados y engañados con falsedades, lo que les llevó a salir corriendo hacia Ceuta. Al parecer, esas familias no tenían ni idea de lo que habían hecho los niños, y ahora se están poniendo en contacto con amistades en Ceuta o familiares para que los busquen en la nave del Tarajal, en donde permanecen unos 700 niños. Según diversas fuentes, muchos de los menores que entraron en CENTA pensaban que iban a una excursión, y a otros les dijeron que irían a un partido de fútbol en Ceuta en el que iba a jugar Cristiano Ronaldo. Según comentan fuentes del colegio de Castillejos, muchos vieron que iba gente corriendo, dijeron que habían abierto la frontera, que era como una fiesta, y se marcharon. El colegio ahora está vacío, sin niños, y los padres llorando. Ahora, el gran problema es que muchos de los menores que han entrado en Ceuta se encuentran deambulando por la ciudad, y no en esa nave del Tarajal donde se han recogido a varios de ellos. Alucinante la historia.